Es importante destacar que nosotros como municipio tenemos ya una cifra, esa cifra y esa estadística la vamos a poner al servicio de las compañeras que están en esta misión tan importante. Nosotros recorrimos todo el cantón con una brigada importante, en donde ya tenemos una estadística, tenemos nombres de personas de escasos recursos económicos con discapacidad especialmente, más de 400 en todo el cantón y lógicamente toda esta información le vamos a proporcionar a las compañeras de esta brigada para que puedan convalidar la misma, puedan también dar de baja algunas porque muchas personas de pronto ya han fallecido, otras ya no viven acá y otras han llegado. Es decir, que esta información que nosotros estamos proporcionando para cruzar información con esta brigada de las Manuelas va a servir de mucho para poder determinar realmente y que nadie en el cantón se quede sin este beneficio tan importante de esta brigada. Bueno, nosotros vamos a apoyar por disposición del señor alcalde, estamos en todo lo que es difusión. Le hemos pedido que nos envíen los videos para promocionar esta visita. Van a comenzar tal como se lo ha manifestado por parte de la coordinadora regional, van a comenzar por la zona rural, van a comenzar por los lados más lejanos para finalmente dejar la cabecera parroquial, tanto urbana como rural, dejarlas para lo último. En todo caso, pues alertamos a nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas para que den la información correspondiente y puedan anotarse en este programa de orden social. Este es uno de los cumplimientos de campaña, campaña en la cual nosotros estuvimos apoyando, estuvimos abanderando la lucha y es necesario que esta campaña aterrice como se lo está haciendo en este momento y para nosotros es importante que todas las personas que ya han sido censadas y que van a estar en este censo reconfirmando esa estadística puedan participar y beneficiarse porque acá existe mucha gente pobre. ¡Gracias!